Curao de espanto, tirando del carro Me aferro a las ganas de no dar un paro Adicto a una causa perdida, muriendo buscando la vida Siempre de paso, donde quiera que esté Desahuciado Ajuste cuentas con el diablo, volveré Nunca fui desgatimar en gastos, enquistada Tengo la resaca, desafiarme de todo y de nada Paso de ir a buscar lo que pierdo al bajar Necesito de menos, consumirme en silencio Ya verás como vuelvo a morder, la mano que nos dio de comer Va tirando, paso a paso, de mierda al capazo Rebrotándole tanto arrebato, asumiendo mi papel Cuando ya no me aguante ni el tato Cuando vuelva a caer en picado, asumiendo mi papel Que ya no vale La sarna con gusto si empiezo a picarme Ya hice de tus sonrisas jornales Y es que no sé qué coño esperabais De un fumeta, de un cantamañanas Vendedor De canciones siempre al por menor Ya verás como vuelvo a morder La mano que nos dio de comer Paciando, paso a paso, de mierda al capazo Rebrotándole tanto arrebato, asumiendo mi papel Cuando ya no me aguante ni el tato Cuando vuelva a caer en picado, asumiendo mi papel Paciando, paso a paso De mierda al capazo, rebrotándole tanto arrebato, asumiendo mi papel Cuando ya no me aguante ni el tato Cuando vuelva a caer en picado, asumiendo mi papel Paciando, paso a paso, de mierda al capazo